En otro tema, pues en entrevista con el presidente del Centro Agrícola Machala, Paul González, nos hizo conocer acerca de la firma de acuerdo que se firmará con la Unión Europea, lo que beneficiará a los diferentes sectores productivos de nuestro país. En días pasados, una convocatoria nacional que como protagonista reunió a los productores de diferentes sectores productivos, entre ellos cacao, banano, camarón y azucarero, manifestaron su aprobación ante la posible firma de acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea. Luego de este acercamiento, estos mismos sectores se muestran muy optimistas en que este acuerdo se firmaría antes de lo previsto. El acuerdo se firme. El presidente de la República ha sido muy claro y enfático al manifestar a través de los medios de comunicación que el acuerdo se lo va a firmar. Y como nosotros lo hemos dicho públicamente, nosotros queremos eso justamente. No un tratado de libre comercio como lo tienen los otros países, sino un acuerdo comercial donde existe ese punto de equilibrio, donde exista la soberanía nuestra de por medio, privilegiando y cuidando nuestra soberanía sin perjudicar a otro sector. Es posible que hasta mediados de este 2014 este acuerdo se defina. Paul González, presidente del Centro Agrícola de Machala, dijo que la última reunión de negociación desarrollada en Manta genera resultados positivos. Fue una reunión muy fructífera donde se adelantó mucho. Según también versiones del ministro de Comercio y del embajador Roberto, bueno, el embajador, el líder de la misión negociadora con la Unión Europea, Roberto Betancourt. Que a pesar de los resultados positivos que han generado las reuniones de negociación, es muy posible que el cambio de funcionarios de la Unión Europea genere algo de retraso en el proceso. Es decir, los que ya estaban anteriormente, ya salen, cesan en sus funciones, ingresan nuevos delegados cada uno de estos países. Entonces ya el cabildeo, el lobby, va a ser con personas que recién se las va a conocer, personas que recién van a empaparse. Entonces eso espero que no trastorne estas negociaciones para que se dilaten hasta fines de diciembre. Marta Contento, Noticiero TV Oro.